Bueno, y cosas de no creerse, se presenta el entrenador de la Sub-23, el señor Gerardo Espinosa, y cuatro días después, pues que en realidad el Puebla le hizo una oferta y que mejor pues con permiso ya me voy, me voy con Puebla, y pues así el compromiso de los equipos con las selecciones, o por lo menos, y luego todavía no es eso todo, a mí lo que más me impresiona es, después se dan cuenta que no podían traérselo porque no podían en la misma temporada ser parte de las selecciones y al mismo tiempo, o después entrenar un equipo. Y hoy Gerardo Espinosa dice, tengo que aprenderme mejor los reglamentos. Leerlos. Leerlos, o sea, eso fue lo que dijo ya, ahora que se quedó sin trabajo, porque ni Sub-23, ni Puebla, ni nada. Esto es la total informalidad del fútbol mexicano de manera permanente, de parte del Puebla y de parte de la federación. Gracias. Gracias.